No te preocupes. En este vídeo, no te contaremos nada de la trama de la película, Transformers, el despertar de las bestias. Este vídeo es 100% libre de spoilers. Imagino que te encanta ver autos volando por los aires, explosiones increíbles y efectos visuales que te dejan sin palabras. Este es un trabajo muy difícil, realizado por profesionales. Hemos recopilado vídeos e información sobre cómo se grabó la última película de Transformers y es fascinante. Una de las franquicias de películas más impactantes de todos los tiempos, donde se invierten millones de dólares en su producción, es Transformers. La última película de Transformers no es la excepción. Sin embargo, nos quedan muchas preguntas sin responder y cosas por aprender de esta increíble película. Es por eso que, en este vídeo, te mostramos el detrás de cámaras y los efectos visuales de la película, Transformers, el despertar de las bestias. Comenzaremos desde lo más sencillo hasta lo más complicado de esta increíble producción, así que disfruta el viaje. Sin duda alguna, una de las cosas más increíbles de esta producción es la capacidad que tienen para recrear lugares y para mostrarnos increíbles vehículos. En esta imagen, vemos cómo logran lanzar este camión por los aires. Parece muy sencillo, pero para esta parte de la grabación, se emplearon más de 100 personas y varios días de trabajo. Si te preguntas si este camión estaba siendo conducido por alguien, tengo que decirle, que la respuesta es no. Si se fijan bien, el camión está siendo jalado por unas cuerdas de metal y justo cuando llega a un lugar específico, jalan esas cuerdas y lo hacen volar por los aires. Las carreras y persecuciones son, sin duda alguna, una parte súper importante en cualquier película de acción. En Transformers, estos detalles son cuidados y trabajados a la perfección. En estas películas, siempre vemos autos lanzados por los aires y aquí vemos cómo es que lo hacen. En este tipo de producciones, se utilizan millones de dólares para construir lugares y edificaciones que finalmente son destruidas con explosivos. El actor principal de esta película no solo tenía que prepararse mentalmente, sino que físicamente también. Tenía entrenadores y se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para entrenar y tener la condición física para la película. El actor principal de esta película no solo tenía que prepararse para la película. Incluso en las escenas donde supuestamente están en una cueva, podemos ver que es algo completamente ficticio y creado. Gran parte de la película fue grabada en Perú y es increíble los lugares donde pudieron grabar algunas de las escenas de esta gran producción. Sin duda alguna, esta producción es una de las más completas de estos últimos años. Aquí vemos otras imágenes increíbles de la producción de esta increíble película. ¡Gracias! Sé que te has preguntado cómo fue el trabajo realizado con los efectos visuales y cómo lograron tales efectos. Esto lo hablaremos en otro vídeo, así que suscríbete a nuestro canal.